¿Qué es el caso de la niña Lisbeth? Un ciclo familiar totalmente deprimente por una familia con nueve hijos, con un estado de desaseo, de descuido, de abandono de parte de los niños y se encuentran primero con que son niños que no están registrados, niños que si no están registrados pues tampoco tienen lugar a una atención básica de salud a la cual todos los niños colombianos tienen derecho. Lógicamente el bienestar hizo la propia remisión de los pacientes a la evaluación nutricional y a los hermanos mayores que no estaban con ningún problema aparente pues los ubicó con una familia, un familiar responsable del lado del padre de esta criatura. Esta niña en sí no tiene ninguna enfermedad agregada, solamente es su estado o su condición nutricional que está en el límite, o sea no califica totalmente en las tablas para una niña desnutrida, pero y bioquímicamente, o sea sus exámenes de laboratorio, sus niveles de proteína están bien, solamente registra es niveles de hemoglobina bajos. Entonces podemos hablar que en este caso hay una anemia pluricalencial, nada más. De todas maneras hay que hacerlo y considerarla como una desnutrida para darle el aporte y el apoyo a esta niña. La nutricionista del bienestar ya hizo la respectiva visita, luego entonces ya se inició toda la guía de manejo que está establecida para esta clase de niños. Estamos haciendo la adaptación de la misma niña, del ambiente y esperar la definición del bienestar a quien se la va a entregar, porque nosotros no tenemos en estos momentos ninguna indicación para prolongar una estancia porque ella no tiene ninguna enfermedad asociada. No hemos tenido ninguna conversación con los padres, a quien hemos visto ha sido a una prima de la niña y ahora que se reportó la tía paterna a quien se supone le van a entregar la custodia o a quien le entregaron la custodia a los hermanos mayores, pero no se sabe todavía si a ella le van a entregar la custodia de esta niña o si la van a entregar con madre sustituta o con un hogar sustituto. ¿Había un conocimiento de que otros hermanos de la niña también estaban o estarían hospitalizados por el grado de nutrición, es cierto? No, nosotros no tenemos conocimiento de eso, pero se me haría un poquito descabellado el saber de que hay otros niños de la misma núcleo familiar que están hospitalizados y que los hayan mandado para diferentes centros de la ciudad o del departamento, porque si son niños abandonados, no tienen familia, imagínense buscar tres familiares para que vayan a estar acompañando a tres niños, o sea, la lógica sería vamos a ubicarlos en un solo centro. ¡Gracias!